La presencia de Jehová 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 ¡Llévas el arca! La presencia de Jehová ¡Sí! ¡Se cambia! ¡El luto! ¡En danza y en baile y en canto y en alegría y en sonrisa! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Al Señor exaltaré! ¡Aleluya! 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 Así como David cantaba, así como David lanzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David lanzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¡Yo estoy contento! Yo estoy contento porque no tengo la vida, la vida que el ángel Jesús Cristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Estaba muerto y Jesús me dio la vida, camino al cielo yo voy. ¡Yo estoy contento porque no tengo la vida, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo paz, tengo paz, tengo la vida, yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo paz, tengo paz, tengo paz, tengo paz, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor. A Jehová, yo haré una fiesta en honor. Yo haré una fiesta en honor. A Jehová, yo haré una fiesta en honor. ¡A Jehová! ¡A Jehová! ¡A Jehová! Sube, sube, sube nuestra alabanza con manos extendidas y acción de gracia con todas mis fuerzas, alegría y dasa con vueltas en el aire y grito a la basca sube, 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 sube nuestra alabanza con manos extendidas y acción de gracia con todas mis fuerzas, alegría y dasa con vueltas en el aire y grito a la basca Yo vengo al tabernáculo de David lugar de adoración para todas las naciones donde los ciegos y los pocos se sanan el pueblo se llena de succión para llevarla a sus casas Yo vengo al tabernáculo de David lugar de adoración para todas las naciones donde los ciegos y los pocos se sanan el pueblo se llena de succión para llevarla a sus casas un lugar de intimidad con Dios donde adultos y niños alaban por libertad pureza y luz que quema donde la oscuridad no se puede quedar un lugar de revelación y guía un lugar de intimidad con Dios donde adultos y niños alaban por libertad pureza y luz que quema donde la oscuridad no se puede quedar un lugar de revelación y guía de autoridad de autoridad el fuerte centro de su señorío sale de succión sale de succión Jesús está sentado en su trono de autoridad el fuerte centro de su señorío sale de succión ganamos la guerra hace los primeros cuando Jesucristo murió y el fuerte centro de su señorío y el fuerte centro de su señorío y el fuerte centro de su señorío sale de succión ganamos la guerra hace dos mil años cuando Jesucristo murió sube, sube, sube contra alabanza con manos extendidas se esconderase con toda tu fuerza alegría y danza con vueltas por el aire y sube contra alabanza con manos extendidas se esconderase con toda tu fuerza alegría y danza con vueltas por el aire y cuida, sube Si vas a gritar, grita fuerte Llevando el arca del parco, llevando el arca del parco Con tu río yo celebraré Llevando el arca del parco, proclamando tu nombre Con sal de gloria de paz, ás ódimos con alegría Llevando el arca del parco, llevando el arca del parco Con tu río yo celebraré Llevando el arca del parco, proclamando tu nombre Llevando el arca del parco, proclamando tu nombre Con tu río yo celebraré Llevando el arca del parco, proclamando tu nombre ¡Aleluya! ¡Dale un grito de júbilo al rey! ¡Aleluya! ¡Dale un grito de júbilo al rey! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero leerte algo Quiero leerte algo David danzó, por decirlo así Por decirlo así, furiosamente Que me sea aceptado decirlo de esa manera David danzó furiosamente ¿Por qué razón? Porque él estaba llevando a su casa El arca de la presencia de Dios El arca de la presencia de Dios sólo podía estar en el lugar santísimo No podía estar en otro lugar Sin embargo Dios había hecho ahí un paréntesis Una excepción Una excepción Y él que no era levita y que no tenía derecho Ni siquiera a mirar el arca Porque los únicos que lo podían ver eran los coatitas Más, ni siquiera los coatitas Los coatitas los podía llevar en los hombros Pero los únicos que lo podían ver Era el sumo sacerdote y los levitas Eran los únicos que podían acercarse al arca Y ahora él que era de la tribu de Judá Le daban el privilegio Eso para él significaba mucho Porque coincidía con lo que dice en la Biblia Cosa que ojo no vio Ni oído yo ni ha subido a corazón de hombres Son las que Dios tiene reservadas para los que le amamos Y nos las ha revelado por medio de su Espíritu ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero, pero David no se quería quedar solo con la bendición Pero no podía llevarse el arca a todos Solo el arca a todos podía estar en un lugar Hoy sí Hoy sí todos nos podemos llevar el arca ¡Aleluya! Todos nos podemos llevar el arca Pero entonces este hombre Dirigido por el poder del Santo Espíritu de Dios Tuvo una idea brillante Déjenme otra vez que lo diga de esa manera Porque no creo que se le haya ocurrido a él Sino que el Señor se lo dijo Después de instalar el arca Dice acá en la Biblia antigua 1909 Y como el arca de Jehová llegó a la ciudad de David Aconteció que mi cálija de Saúl miró desde una ventana Y vio al rey David que saltaba con toda su fuerza Delante de Jehová Y menosprecióle en su corazón Metieron pues el arca de Jehová La pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había atendido Y sacrificó David holocaustos Y pacíficos O sea ofrendas de paz Delante de Jehová Y como David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y pacíficos Bendijo al pueblo en nombre de Jehová y los ejércitos Pero me llama la atención este siguiente versículo Que lo dice la Biblia en 1909 Por favor Póngale atención Y repartió a todo el pueblo Y a toda la multitud de Israel Así a hombres como a mujeres A cada uno una torta de pan Un pedazo de carne Y un frasco de vino Aleluya 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 Una torta de pan Un pedazo de carne Este es mi cuerpo que por vosotros es partido Y un frasco de vino Esto es mi sangre que por muchos es derramada Y se lo dio a todos, a todos, a todos Y los despidió a su casa en otras palabras Él se quedó con el arca del pacto Que es figura De la presencia de Dios Por medio del Señor Jesucristo Pero Él le dio a la gente Una torta de pan Que representa la carne Si no comen mi carne Y no beben mi sangre No tienen vida en ustedes Dijo el Señor Entonces le digo Señores ustedes no se pueden llevar el arca Pero les voy a dar Una torta de pan Que representa un pedazo de carne Y les voy a dar un frasco de vino Y se lo van a llevar a su casa Dale un aplauso al Rey Eso ha cambiado mucho Porque ahora Ahora nosotros Si nos podemos llevar el arca Ahora nosotros si nos podemos Comer la torta de pan Ahora si nos podemos comer El pedazo de carne Y tomarnos el frasco de vino Porque ya no es solamente Para nuestra casa Sino para el interior Para esta casa Para este templo Para que entre Para que Para que de la misma manera Como había Tres testigos en el arca Que eran las tablas De la ley La vara de Aarón Que reverdeció Y el maná Que no se corrompía Estuvieran en un jardín En una tienda Estas tres cosas También estuvieran En una tienda Que era El pan La carne Y el vino Estuvieran en este tabernáculo Tú te puedes llevar hoy En tus entrañas La genética Del Señor Y te voy a decir Cómo Pero vamos a cantar Otra vez Cuando pienso en lo mucho Que pienso por mí Cuando pienso en el día Que me libero Quiero danzar Quiero danzar 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 Cuando pienso en lo mucho Que pienso por mí Cuando pienso en el día Que me libero Quiero correr 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 A ver, sal corriendo Correr, correr Por los pasillos Correr, correr A este mil A este niño ¡Aleluya! Correr, correr Todo el pueblo Quiero correr, correr Correr, correr, correr Cuando pienso en lo mucho Que hizo por mí Cuando pienso en el día Que me libero Quiero saltar, saltar Quiero saltar, saltar Quiero saltar, saltar Quiero danzar Quiero danzar Quiero gritar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bendito! Se me hizo pedazos el mensaje Ustedes Contribuyeron a ello Pero ¿de dónde brotó? ¿De dónde brotó? Es que estaba leyendo Es que estaba viendo Es que estaba analizando Estaba pidiéndole a Dios Para poder continuar en el tema Que habíamos empezado el viernes Estaba viéndolo Y me topé Con este versículo Lo dice de esta manera Esta versión Segundo libro de Samuel Capítulo 6 Verso 22 Cuando Mical Le alega Después de darle el frasco Y vino al pueblo Mical le alega a David Qué bonito que se miraba El rey de Israel Danzando como un cualquiera Delante de las doncellas Enseñándole su ropa interior Te rebajaste Te rebajaste Al venir aquí a danzar Así te diría Así te dirían los Micales Entonces David Entonces Denle un aplauso al rey Eso es lo que dicen Muchos Entonces Según esta versión Él le contesta Me humillaré todavía más Envileciéndome así A tus ojos En cambio Esas esclavas De que hablas Ellas si me considerarán Digno de honra Ellas si me considerarán Digno de honra Aleluya Aleluya Entonces Entonces Cuando leí eso Y me recordé De ese actor David Ger Richard Es que el segundo Nombre es David Es que se parece a David Por eso le dije David de plan Richard Ger Parecería que usted No supiera nada de eso Quien se lo mira Y sobre todo Las chicas Richard hermano Richard Por favor No le cambie el nombre Richard Quitándose la corona Actuando como si fuera David Quitándose la corona Solo en ropa interior Bailando Dando la apariencia Perdón 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 Pero dando la apariencia En un momento De que era Que su vida Era imitando Un mono Hermano Eso me compugió Pues no se trata Solamente De leerle el versículo Y decirle más o menos De lo que se trata Se trata de que Jesús se nos haga Rema a nosotros Un hombre que estaba Enamorado del Señor Y que no le importó nada Y entonces claro Yo había estado Enseñando desde el viernes Bueno Desde el viernes No toqué este versículo Si no toqué Filipenses 1.9 Donde dice Que Pablo oraba Por nosotros Para que nuestro amor Abundara más y más En todo conocimiento Epignosis Y en todo discernimiento Y entonces Este versículo De la Nueva Reina Valera Purificada 1606 Dice Porque el que come Y bebe indignamente Condenación Come Y bebe para si Sin discernir el cuerpo Entonces Si yo soy digno Tengo discernimiento Para discernir el cuerpo Y si Y si Tengo discernimiento Para discernir el cuerpo Como Yo obtengo bendición Y él Fue nombrado digno Por las esclavas Porque ahí es donde dice Ellas si me considerarán digno Entonces Voy a comer el pan Voy a comer la carne Voy a tomarme el frasco de vino Y voy a discernir Y voy a discernir Hermano Estamos hablando De miles de años Antes de que viniera el Señor Y este hombre Ya estaba poniendo ahí Un prototipo De lo que habría de acontecer Con la Santa Cena Pero la felicidad Que le embargaba Era la felicidad También prototipo Que nos debe de embargar A nosotros De una manera contundente Porque nosotros Señores y señoras Hemos alcanzado La plenitud Del pacto En Cristo Jesús Puesto que por su muerte Y su resurrección Estamos acá Entonces Que se burlen Los que quieren Iba a decir Que rebusnen Pero tal vez no ¿Verdad? Iba a decir Que ladren Pero tampoco ¿Verdad? Por los perros Que tiene uno Que meterlos En este lío Pero nosotros Le alabaremos Le adoraremos Le serviremos Por siempre Nada nos detendrá Bendeciremos Su nombre Por siempre Estamos en el tiempo De la restauración Del tabernáculo De David Y nos gozaremos Fluirán alabanzas Y bendiciones De nuestras entrañas Porque para esto He sido creado Para bendecir Su santo nombre Para esto Fui llamado Porque el Padre Busca adoradores En espíritu Y en verdad Amén 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 Aleluya Fuerte tu aplauso Al Rey Ahora Ahora Oiga lo que dice La Biblia De David Porque usted Conoce a David Y la Biblia También Y el primer libro Reyes Capítulo 15 Verso 5 Dice Pues David Se había conducido De una manera Digna De aprobación Por parte Del Señor Ya que nunca En su vida Se apartó De lo que El Señor Le había mandado Pero oiga Esto me impresiona También Excepto En el asunto De Urias Elitita O sea que O sea que Él si había hecho De las suyas No suyas Pues sino De las de él Él había Él Él había hecho mal Él había quitado Incluso Le había quitado La mujer A uno De sus Más cercanos Colaboradores Él La había embarazado Y le había querido Endosar el hijo Al otro Al no lograrlo Lo mandó A matar Y para poderlo Matar Mató Aos soldados Valientes Del ejército De Israel Para tapar Su pecado Pero David Tenía Una condición Y la condición En su corazón Que él tenía Era como Era como Un niño Delante de Dios Por eso es que Danzó así Por eso es que Él se regocijaba Así Porque su condición Del corazón Era como La de un niño Y entonces Él empezó A llorar Cuando recapacitó Porque pasó Tiempo Hermano Por el amor De Dios No se arrepintió Inmediatamente Usted peca Y se arrepiente A los cinco minutos Está arrepentido Chillando Él pasó Más de un año Y cuando Recapacitó Empezó A escribir Purifícame Más y más De mi maldad Yo he pecado Contra ti Señor Lávame con hisopo Yo voy a venir A ser más blanco Que la nieve Purifícame Porque yo reconozco Mis rebeliones Delante de ti Él tenía Una intimidad Con Dios Él tenía Una Una cercanía Con el Señor Y Dios Que sabía eso Manda Que escriban En la Biblia Se había Conducido De una manera Digna De aprobación De parte del Señor Ya que nunca En su vida Se apartó De lo que el Señor Le había mandado Excepto Dice Excepto Pero Esa excepción No le quitó La dignidad Hoy estamos acá Allá hay un pedazo De pan Que representa Carne Ahí hay un frasco De vino Representado En la copita Desde luego Para los Davides Modernos Para aquellos Que incluso Habiéndole Fallado Al Señor Al arrepentirse En su corazón Son Con Con Dice pues David se había Conducido De manera Digna De aprobación Son Conocidos Por Dios Y dice Ese es Digno De aprobación Porque nunca Se ha apartado De mis Mandamientos Y cuando Te apartaste Lo exonera Por medio De la sangre De su Hijo Jesucristo Ese es El Dios Que predicamos En este lugar En este lugar Ese es El Cristo El que levanta A los que Están Caídos El que levanta Del polvo Al pobre Y del muladán Al menesteroso Y los hace Sentar Junto A Príncipes Así que hoy Lamento Que esto Haya Pasado En el Tercer Culto Porque Estamos Entre la Espada Y la Pared Estamos Entre las Cinco Y las Seis En día De Santa Cena Pero Creo Haberme Dado A Entender Al Tabernáculo De David Vamos A La Casa De David Ministra En la Presencia Del Señor Cantando Alabanzas Companderos En Alegres Danzas Allá No me acuerdo Que sigue En El Tabernáculo En En El Tabernáculo De David Dios Es Exaltado Aquí De David Dios Es Exaltado Aquí Detrás De Las Ovejas Te Amé Tú Eres Una Lámpara De Y Esta Es Mi Promesa Que A Uno De Tus Hijos Trono Para Siempre Le Daré En El Tabernáculo De David Dios Es Exaltado Aquí Aleluya 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 Hazme El Favor De Sentarte Hazme El Favor De Preparar Tu Corazón Para La Torta De Pan Y El Frasco De Vino Hazme El Favor De Ponerte A Cuentas Con El Señor Un Día De Estos Voy A Dirigir Y Voy A Predicar A Otro Que Rico Se Siente Dirigir Aleluya Días Antiguos Días Eternos Días De La Antigüedad El Que Come Y Bebe Indignamente Condenación Come Y Bebe Para Si No Discerniendo El Cuerpo De Cristo Mire Permítame Hacer Algo Mientras Mis Hermanos Se Preparan Si Usted Ya Está Si Usted Ya Está En Su Lugar Puede Pararse Para Que Para Que Los Hermanos Le Lleven El Pan Pero Sabe Que Es Que No Puedo Ver Aquí Bien No Me Haces Favor Agarrame El Micrófono Lo Que Hago Aquí Algo Como Es Ponemelo Como Estar De Locuras Entonces Voy a Cambiar Para Para Darme Entender Porque El Que Come Y Bebe Ahí Dignamente Bendición Gracias Ya le Hice Una Pequeña Modificación Porque El Que Come Y Bebe Dignamente Bendición Come Y Bebe Para Si Discerniendo El Cuerpo Del Señor Hoy Tú Has Alabado Al Señor Lo Has Hecho Con Todo Tu Corazón Cuando Cuando Empezamos A Hacer Lo Que Empezamos A Hacer Se Sentía El Palpitar De La Alegría De Tu Corazón Para Alabar Al Señor Si Hubiera Hacido Una Vigilia A Saber A Qué Horas Héramos Terminado Del Día Siguiente Y Ya Viene Retiro Y Ahí Vamos A Ver Qué Pasa Porque La Cosa Estaba Que Arde Entonces Dios Hoy Te Ha Tomado Como Digno Por Qué Digno De Honra Por Qué Porque Alabaste Al Señor Pues Eso Fue Lo Que Le Dijo David A Mical Las Doncellas Que Tú Diste De Las Cuales Yo Me Desnudé Enfrente De Ellas Ellas Me Considerarán A Mi Digno De Honra Pero En Cambio A Ella La Dejó Sin Fruto Porque Se Quedó En Esterilidad Y Más Adelante Algunos Teólogos Comentan Que Ella Fue La Que Perdió Sus Hijos Que Había Tenido Con Otro Hombre Que Creo Que Se Amaba Adriel Meolatita Algunos Teólogos Le Atribuyen Esos Hijos Que Ella Fue Estéril De David Pero No De Otros No Me Voy A Pelear Si No Es Así Pero Con David Fue Estéril Porque Mire Hermano Con Cristo Nosotros No Podemos Menospreciar Cuando Un Corazón Se Derrama Delante De Él Eso Le Pasó Aquel Sumo Sacerdote Que La Misma Mujer Le Dijo No Me Tomes Por Una Mujer Indigna No Me Tomes Por Una Ebria Cuando Él Le Dijo Digere Tu Vino Ya Vete Ya Borracha Él No Supo Discernir Él No Supo Distinguir Pero Hermano Aquí Estás Tú Aquí Estoy Yo Con Unas Promesas Tan Extraordinarias Que A veces Son Tan Super Abundantes Que Las Pasamos Por Alto Pero Dios Te Ama Dios Me Ama Y Se Quiere Meter En Ti Hoy Una Vez Más Porque Ya se Metió Cuando Abriste Tu Corazón Y Le Dijiste Te Acepto Como Mi Salvador Pero Ahora Que Venga Como Tu Señor Representado En Este Pan Precioso Bendito Y En Esta Copa Que Es La Copa De Bendición Que Bendecimos Ya Están Todos Los Anexos Todos Lados Están Padre En Nombre Jesús Gracias Por Esta Tarde Tan Gloriosa Gracias Señor Porque Nos Permites Acercarnos A Tu Mesa Con Un Corazón Verdaderamente Gozoso Alabándote Y Adorándote Este Pueblo Tuyo Señor Olvidándose De Sus Propios Problemas Danzan Delante De Tu Presencia Yo Sé Que Tú No Dejas Eso Así Yo Sé Que Tú Les Provees Alegría Y Felicidad Eterna Y Ahora Tipificado También En Este Cuerpo En Este En Esta Sangre Preciosa Te Pedimos Señor Que Nos Permitas Con Dignidad Acercarnos A Tu Mesa Abriendo Los Ojos De Nuestro Entendimiento Para Poder Obtener La Bendición Plena Que Tú Tienes Para Nuestra Vida Y Que Al Entrar Esta Genética Divina En El Interior Nuestro Señor Cambie Por Siempre Una Vez Más Nuestra Vida Así como Lo has Venido Haciendo Santificamos Estos Elementos El Pan Y el Vino En el Nombre De Jesús Te Pedimos Señor Que Nos Perdones Así como Perdonaste A David Hiciste Esa Excepción En Su Vida Perdónanos A Nosotros También Y Ayúdanos Para Perdonar A Los Que Nos Ofenden En El Nombre De Jesús Comamos Todos Del Pan De Aquella Misma Forma El Señor Dio Gracias Tomando La Copa Dijo Que Era El Nuevo Pacto En Su Sangre Tomemos Todos Juntos En El Nombre de Jesús Gracias 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 Que Dulce Eres Tu Señor Dale Gracias Al Señor Somos Inmerecedores De De Gracia De Su Gloria De Su Misericordia Pero Ahí Está Él Extendiendo Su Centro Constantemente Porque es un Dios lleno de amor Si hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo Como su Salvador personal En este momento Véngase para acá al frente Y déjeme orar por usted Tome la decisión Y acérquese para acá Vamos a bendecirle Sé que tal vez alguno se habrá asustado De lo que vio Bienvenido hermano Me ayudan Si hay alguien más Sé que quizá alguien dirá Estos son unos locos Si pero somos locos Por Jesucristo Esa es nuestra locura Si hay alguien más que va a aceptar a Jesús Véngase por favor Ya hay una persona acá Entregando su vida Abriendo su corazón A partir de ahí muchas cosas Habrán de cambiar en su vida Las puertas están abiertas La invitación está abierta Aquí hay otra persona que viene Ahí hay otra persona que viene Ahí hay otra persona que viene Gloria a Dios Hay uno más Una persona más Es una cosecha de almas Aquí vienen otras personas Dios haciendo su obra Qué bendición No cesa la gente de venir a los pies del Señor Aquí viene una persona más Glorioso Dios Si hay alguien más Que va a aceptar a Jesús Véngase para acá Y déjenme orar por usted Déjenos orar por usted Aquí viene alguien más Aquí vienen unos niños también Gloria a Dios Qué bueno es el Señor Qué bueno es Dios Qué bueno, qué bueno Sí Señor muchas gracias Gracias Padre Le damos un aplauso al Señor Por todas estas vidas Que hoy están haciendo Su mejor decisión Y que hoy Será trascendental en sus vidas Porque hoy sus nombres Han sido inscritos En el libro de la vida ¿Por qué no extiende su mano Y me ayuda a bendecirlos? Padre gracias Por cada uno de los corazones Que has tocado Y que has conducido Al arrepentimiento Los bendecimos en tu santo nombre Rogando que hoy Se opere en ellos Ese milagro glorioso Del nuevo nacimiento Señor Perdona los pecados De cada uno Señor bendito Y que hoy tu sangre preciosa Los limpie Los lave Señor Los purifique Y los haga dignos Dignos de tu presencia Padre En el nombre de Jesús Yo quisiera así mismo Llamar a algunos hermanos Algunas familias Que lo han solicitado Que quieren que Los bendigamos Con la cobertura ministerial Y le voy a rogar Que por favor pasen Lo antes posible Familia Román Beltrán Por favor Aquí a mi lado Izquierdo Se pueden ir acercando La familia López de León Mónica Salomé Archila Poitán Víctor David Cifuentes Y Victoria Isabel Cifuentes También la familia Ramírez Pérez Y vamos a presentar También algunos niños Que lo han solicitado A bebé Anderson David López Por favor Lo pueden traer Acá adelante Y también A Valery Sofía Alvarado Y a Marlon Iván Vargas Castillo Y Leslie Carolina Alvarado Por favor Todos los que he mencionado Y si alguien No fue mencionado Y desea también Recibir La administración De la cobertura Puede acercarse también Y si usted quiere Presentar a sus niños Y no pasó tampoco La solicitud Puede acercar A sus niños Para que los bendigamos En el nombre de Jesús Bendito Dios Te damos gracias En esta tarde Tan maravillosa Por la presencia Exquisita Que has derramado Sobre esta casa Te rogamos En el nombre de Jesús Que extiendas Tus alas Para cubrir A las familias Los hermanos Tus hijos Tus hijas Que lo han solicitado Extiende Señor Tu mano poderosa Esa cobertura Pentagonal Y cúbrelos Apostólicamente Proféticamente Evangelísticamente Pastoralmente Magistralmente Señor En el nombre Poderoso de Jesús Y que las bendiciones Derivadas De la cobertura Vengan sobre ellos Acercamos Acercamos ante ti Señor A cada uno De los niños Y niñas Que hoy Sus padres Señor Están presentando Ante este altar Espiritual Dedicándolos a ti Todos los días De su vida Padre bendito Te rogamos En el nombre Poderoso de Jesús Que así mismo Padre bendito Las peticiones De oración Que han sido Acercadas A este lugar Puedan ser Alzadas Ante ti Como un incienso Agradable Padre bendito Y que tú Puedas ser Propicio Señor A cada oración A cada petición Señor Y por favor Lleva a cada uno De tus hijos De regreso a casa Con esta bendición Habiéndonos llevado Hoy Padre bendito El arca del pacto Tu bendita presencia Señor Haz que ese gozo Abunde Señor Y que esta fiesta No termine Padre bendito Padre bendito Por favor